El embarazo de niñas y adolescentes es otro de los problemas que se ha propagado durante el confinamiento de los primeros seis meses de 2020. De acuerdo a datos de organizaciones, 258 niñas de 10 a 14 años de edad se encuentran en estado de embarazo en El Salvador. En el caso de las adolescentes de 15 a 19 años se tienen 6,581 en estado de embarazo, una situación preocupante para las defensoras de los derechos de las niñas y las mujeres. Los datos de victimización sexual nos revelan una alerta, conociendo de antemano que los hechos de violencia sexual ocurren hasta en un 50% o más en el espacio de confianza o en el hogar. La afectación para niñas y adolescentes durante esta pandemia por COVID-19, que ha confinado al menos cinco meses a las familias, implicará al menos un mayor número de victimizaciones pero también de embarazos no deseados. Esta práctica se encuentra establecida como un delito en el artículo 159 del Código Penal, el cual contempla de 14 a 20 años de prisión para quienes realicen actos sexuales con una menor de edad. En la mayoría de los casos, el agresor es alguien de la familia o un conocido, dicen los expertos. Es muy importante proteger a las niñas de las secuelas de una violación y crianza de un nuevo ser. Por ello, es necesario en primer lugar denunciar cualquier tipo de abuso a las instituciones correspondientes o a autoridades locales para que puedan acompañar a la víctima en el proceso de establecimiento de sus derechos. Actos que también traen consecuencias para la vida de las jóvenes, de ahí la importancia del desarrollo de políticas públicas de prevención. Son experiencias traumáticas de gran intensidad y influencen significativamente en la salud mental. Ahora bien, las consecuencias más graves son en el área física, donde la persona puede sufrir alteraciones del sueño, constantes pesadillas, problemas de carácter gastrointestinal, trastornos alimenticios como anorexia y bulimia y también al momento del parto presenta problemas que están relacionados con algún tipo de infección. Menos acceso al sistema de salud y que por lo tanto también habrían mayores riesgos para las mujeres. Los expertos y organizaciones concuerdan que lo principal es denunciar al agresor independientemente de quién se trate. Un informe de Raúl Hernández.